Ves, te soñé y creí que un día estaría así ¿Dónde estuve una vez? ¿Dónde estás tú? Un lugar sin tanta oscuridad Hoy la luna y el mar no tienen sentido Tu olor sutil sigue estando aquí No puedo entender cómo ayer te fuiste tú Y chocar de frente a mi dolor, mi realidad Sin ti no entiendo esta historia No quise llorar con un extra adiós Y a pesar de que me duele te quiero Buscar y estar donde tú estás ¿Dónde estás tú? Tú De ti quiero cuidar Solo importas tú La noche contigo es más dulce que mi soñar Y allí donde estás tú Puedes escuchar mi voz Saber que no estás tú Pensarte aún Me duele inmensamente Me duele inmensamente Solo importas tú Solo importas tú quedarte mirar No me duele inmensamente No me duele inmens concealed No me duele inmensamente déjate mirar Tú... Tú...